¡Má! ¡Má! Algún recuerdo a mi mente vendrá Nuestro querido va quedando atrás Pero una estrella me hará recordar Que en el final me han de esperar Alguna lágrima me caerá Que me mirará atrás y regresar Al truco que me ha visto crecer Y prometí ser fiel a mi ideal Meditaré sobre mil leyes cal Como en la vela de armas lo hice una vez Y lloraré porque me equivoqué Dios mío cuántas veces yo fallé Y pediré por todos los escal Que aquel camino emprenderá Los puedo ver reunidos Allí están Junto a Nuestra Señora de los Ska Llevo el final Me tengo que marchar No se es triste escapó es grande esperar Me reuniré con todos los escal Que alguna vez lucharon por llegar Aquel lugar que Dios nos preparó Para toda la eternidad Fogón eterno donde siempre está Jesús con su uniforme está Jesús con su uniforme está Jesús con su uniforme está En la que me tenga que marchar Tomaré tu cruz y si no salga está Y una bandera celeste y blanca Una mochila y salve a caminar El día que me tenga que marchar Porque el Señor me llame a la eternidad